En la unidad de los Espíritus Santo, y en Dios con los hijos de los hijos. Amén. Lectura de la Carta de los Hebreos Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya es que ahora los que se esperan, y de conocer las realidades que no se ven, por ellas fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios, y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia por la fe. Vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de compañía, como Isaac y Jacob. Coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril, y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre ya anciano, nació una criatura descendente, numerosa como la estrella del cielo, e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos, ellos reconocieron que eran extranjeros y pelegrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van a buscar de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habrían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios, no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparado una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único. Garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, porque Dios le había dicho. De Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar su nombre, Abraham. Pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que es convertido así en un símbolo profético. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Bendito sea Dios de Israel. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos, y de las manos de todos los que nos odian. Para mostrar su misericordia a nuestros padres, acordándose de su santa alianza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor juró a nuestro Padre Abraham, que nos liberaría del poder de nuestros enemigos, para que pudiéramos servirlo sin temor, con serenidad y justicia, todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor esté con ustedes. Lectura de Santa Venera según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dio a sus discípulos, Vamos al otro río del lago. Entonces los discípulos despedieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas que estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinando sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dio al mar, cállate, enmúndase. Entonces, el viento cesó y sobrevinó un gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaran espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿A quien hasta el viento y el mar obedece? Palabra del Señor. Buenos días. Gracias por su presencia esta mañana. Gracias, Obispo Bern, por su presencia con nosotros en esta misa, por la vida. Voy a preguntar en inglés una pregunta. Primero, is there anybody here who only speaks English? Ok, Christian, welcome. Thank you, Christian. Ok, so vamos a hablar un poquito bilingüemente. We're going to do a little bit bilingual, ok? Está bien. Pues, en mi tiempo de sacerdocio allá en Peekskill, Nueva York, servía una comunidad ecuatoriana. Bueno, hay miles de ecuatorianos en Peekskill. Y ahí, un día, un señor llegó a la casa proquial para hablar. Él habló con la secretaria diciendo, tengo una emergencia, quiero hablar con un sacerdote. Y la secretaria me llamó para bajar y hablar con él. Y sentó al lado de la mesa a hablar con él. Él me explicó, padre, tengo un gran problema. Mi esposa está en la iglesia ahora, llorando, llorando, llorando. Y ella está desesperada, desesperada. Necesito su ayuda, padre. Ok, ¿qué pasó? So, there was a time in Peekskill, where I was serving in an ecuatorian community, that a woman came to the rectory. A man came to the rectory, desperate, because his wife was crying in the church. And he said, I need help, I need help. Me explicó que, pues, fuimos al médico, mi mujer es embarazada. El médico nos dijo que hay un quiste en el cerebro del niño en el vientre, que van a morir y que tenemos que terminar el embarazo. Pero, padre, no quiero. Pero ella hizo la cita a Planned Parenthood, el cliente de aborto. Ya, debemos llegar 30 minutos allá, y ya está desesperada porque no quiere, no quiere, pero dice que el médico tiene que hacerlo. ¿Qué hago, señor? ¿Qué hago, padre? So, she was saying that she was desperate because the doctor had told her in her pregnancy that she had a cyst in the brain and that they had to terminate the pregnancy. And so, she was desperate and made an appointment that was going to happen in 30 minutes of the Planned Parenthood. And so, I stopped at the church on the way because she was crying. Digo, no, 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 no. Mira, cálmate, cálmate. Buscaremos una ayuda. Yo conozco a un médico, una médica, que sabe de eso cosa. Podemos ver si tal vez ella nos ayudará. Por favor, padre, yo no quiero eso. Ven conmigo. Okay. So, fuimos a la iglesia para buscar su esposa. And I told him, no, no, no. We're going to talk to a doctor that I know who can help us calm the situation because she knows about these things. So, he said, okay, let's go to the church. So, fuimos a la iglesia. Invitamos a su mujer a la iglesia, a la casa porquial. Sentamos y hablamos. Ella me explicó la situación. Que la médica muy oficial dijo como en términos muy ciertos que tuvo que terminar el aborto, el embarazo, porque esta quiste es fatal. En eso puede matar a su hijo y puede dar condiciones como de gravísimo por celebrar. Y esa niña va a vivir con esta situación como un vegetal, supuestamente. And so, she was explaining how the doctor had told her that the cyst on her brain would cause the child to live like its life, almost like a vegetable, or possibly kill the child. Escuché, escuché su historia. Era obvio que ella no quisiera hacer el aborto. Digo, okay, mira, vamos a ver si esta médica es disponible. Esta médica es en cargo de una unidad en Colombia, Perspiteria, donde hay niños en vientre con diagnosis, que puede ser fatal. En so, si ellos nazcan, ellos casi todos morirán. So, es un hospice de infantes, neonatal hospice, que ella es católica, es una italiana, que ella consagró su vida al Señor, no está casada. Ella dejó de la posibilidad de matrimonio y niños para como consagrarse casi como monja, pero viviendo como médica en el mundo. Ella tiene una especialidad en los diagnósticos fatales de Neil Nathan. Ella se llama Dr. Elvira Paravaccini. La conozco porque Padre Higgins tiene una hermana que también tuvo un diagnóstico de un niño en el vientre con trisomy 13, que es un diagnóstico fatal casi siempre. Cuando hay tres cromosomas en el cromosom 13. En so, ellos buscaron ayuda para seguir con su embarazo. Y voy a contar la historia en un momento. So, llamé a Dr. Elvira. Ella es muy importante en el hospital. No es una persona que está en la mesa de su escritorio contestando llamadas, pero tenemos que lanzar y dar una chance, ¿verdad? Ella contestó. Increíble. Eso es el primer milagro que conteste el teléfono, porque siempre es el asistente, correo de voz, bueno, sabe. So, I called the hospital to this doctor who is in charge of an entire unit of neonatal hospice. Very special because she tends to children that are diagnosed fatally or with diseases that are possibly terminal. And then she cares for them when they're born until they die. And she's, it was just a miracle that she was at her computer and at her desk to receive the call because she's a very busy person, very important in the hospital. Ella contestó, yo, Dr. Elvira, soy Padre Vicente. Yo trabajo con Padre Higgins porque ella conoce a Padre Higgins. Oh, sí, Padre. ¿Cómo puede ayudarte? Pues estoy con una pareja con un crisis. ¿Puede ponerte en alta voz y hablaremos? Sí, Padre, está bien. So, yo explico a ella el caso. Y digo, ay, ¿cómo se llama? Vamos a decir, Rosa. Ay, Rosa, dice la médica. No te apuro, yo te ayudo. Estas condiciones son muy comunes. Sí, muchísimos embarazos, esos quistes se resuelvan en el tiempo del segundo trimestre. No te apuro, vamos a ayudarte. En ella, como Rosa, como en un milagro, como resucitó de esta muerte. The doctor said, no, Rosa, relax. These cysts usually resolve themselves in the second trimestre. You're going to be fine. Let's make a meeting, you can come in. So, expliqué a ellos, traduciendo la palabra de la médica, y tú no puedes ver el alivio en su cara. Como, imagina, como tan aliviado. Pero todavía como con dudas, porque un médico dice uno, otro médico dice otro. Pero el Dr. Valle es como experto. Este otro es simplemente en la clínica pública. ¿Verdad? ¿Qué diferencia? Una lectura de sonograma y con esta actitud prepotente. Y esta señora no tiene educación, para ser honesta, porque ella emigró con no tanto educación. Ellos creen en los médicos. Piensan que los médicos saben mejor de ellos. Por ser inmigrante, como recientemente he llegado aquí. He visto otros casos así. Porque ellos como ya salieron de la escuela de segundo grado, tercer grado, cuatro grado. Simplemente que alguien tiene una vestidura blanca y dice médica, tienen que creerles. Tuvimos que enseñar a las mujeres allá. Porque en la clínica pública, a veces cuando después salen positivos de embarazo, la prueba, si tienen dos o tres hijos, la enfermera. Pero tú quieres hacerlo, tú quieres tenerlo, así, con esta actitud increíble. Yo tuve que enfrentar muchas situaciones así. Y ellos como ofendidos. Pero en este caso, no, 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 tranquilo, vamos a llamar. So, ella hizo la cita. Y salieron de la casa por allá, pero aliviada. Cancelaron con la plan de pernos la cita. Y bueno, yo no tuve contacto con ella después. Porque no era persona que frecuentemente vino a la iglesia. Pero un día, luego, después de la misa, era una pareja afuera con un bolso, algo así, blanca. Pero cuando sacó la sábana, era un niño. Pero sano y bueno y recién nacido. Y yo, oh, ustedes, ¿verdad? ¿Quién lo hizo? Bueno, me dijeron, padre, ¿tú nos recuerdas? Oh, sí, sí, Dr. Alvaro. Sí, nos ayudó. Y padre, nuestro niño es completamente perfecto. ¿Estás? ¿Cómo se desapareció? Estamos tan felices. Gracias, padre. No, gracias a Dios, ¿verdad? Es una historia. Una historia de un salvo, un niño salvado. ¿Cuántos más? No tuve la bendición de tener un Dr. Elvira Parvachina en su vida. ¿Cómo más? ¿Cuántos más nunca tuvieron un Dr. Elvira Parvachina intervenir en su vida? Yo creo que hay muchísimos más. Con esas supuestamente diagnoses fatales que eran equivocados. ¿Sí? Falso diagnóstico. Esas cosas pasan y es triste. Y se dice que no hay más médicos o enfermeras que quieren luchar por la vida. Que puede dar una palabra de aliento en vez de una palabra severo a las personas que están en un momento de crisis, ¿verdad? Porque simplemente una palabra puede cambiarle el destino de dos vidas. No solo el niño en el vientre, sino la mamá para salvarla o tragedia. Hay muchísimos casos así. Sí, no todos. Algunos son completamente libres, escogidos de abortar porque no quieren enfrentar el embrazo. Otras situaciones. Pero también, en eso también trágico, sabemos. Ellos sufren la consecuencia después. ¿Sí? Un día cuando ellos despierta la realidad. Sabemos la misericordia de Dios es más fuerte, más grande y más poderoso de nuestros errores. Sí, es verdad. Pero, ¿cómo queremos salvar uno de esta tragedia? Si podemos, si ellos pueden abrir su corazón un poquito a Dios y dejarlo trabajar, dejarlo entrar, dejarlo, como Él hizo en el Evangelio hoy, dejarlo calmar el mar, calmar el viento. En momentos de crisis, hagamos muchos errores. Nosotros eramos, estamos eráticos y hacemos cosas que luego reflexionamos. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué hice? Porque la emoción es demasiado alta y la fuerza de la situación a veces nos gana. Luego, como recuperamos y podemos decir, bueno, hay solución de cada problema con Cristo. Con Cristo siempre hay soluciones. Sí, requiere sacrificio. Sí, requiere, cambiamos algunas cosas de nuestra vida, pero hay solución de cada problema en la vida con Cristo. Él puede calmar los vientos. Él puede calmar el mar. Con Jesús, siempre hay solución a nuestros problemas. En el Evangelio hoy, Él calma los vientos, Él calma los vientos. Y los apóstoles, que no tenían la fe, que no tenían la fe, que no tenían la fe, recibieron una hermosa lección. Que con Jesús, siempre hay solución a cada problema. Que no dejamos ser como los opostres, sin fe, pensando que vamos a hundir. Que ayudamos a los demás que están en sus crisis. Creer que hay soluciones. Y el Señor puede calmar los vientos y las olas en nuestra vida. Amén. Por la iglesia en todo el mundo y por el Papa Francisco y sus intenciones en este mes, roguemos al Señor. Por la paz en el mundo y la paz en nuestra ciudad, roguemos al Señor. Por todas las madres que están en crisis, roguemos al Señor. Con respeto por la vida humana en cada etapa de su crecimiento, roguemos al Señor. Por la paz en 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 la paz, roguemos al Señor. Con respeto por la paz en la paz, roguemos al Señor. Con respeto por la paz en la paz, roguemos al Señor. En tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir, hay que morir, para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin relajarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación. Proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular, en la perfección de la Virgen María. Por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar tu benevolencia, inspirados en su propio cántico, pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación. Cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al autor de la salvación, Jesucristo, Hijo tuyo, y Señor nuestro. Por él, los ángeles y los ángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando jubilosos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están lleno de ti. ¡Hosaná, osaná, 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 los ángeles cantan! ¡Hosaná, osaná, 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 cantemos a Dios! ¡Hosaná, osaná, 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 los ángeles cantan! ¡Hosaná, osaná, 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 cantemos a Dios! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se va entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que se va derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias por que nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y Peter y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, los que han fallecido en el vientre, ¿A quién llamaste este mundo a tu presencia? Considera que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparte también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como harían. La Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos. Por tu Hijo Jesucristo, comparte la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Y en esa recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejas caer en la notación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación. Mientras esperábamos la gloriosa habilidad en nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que regista a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El cuerpo de sangre en nuestros días, y nuestros días, se sientan siempre con nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, Cordero de Dios, se quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, y darnos la paz. Cordero, 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 Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo dichoso, los invitados a la cena del Señor. Señor, soy de niñez en mi casa. Una palabra tuya, basta ver, para el sábado. Gracias. 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 Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman. Este es mi cuerpo, que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona, nos viene a liberar. De nuestro egoísmo, y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos Padre Misericordioso que a invitación suya nos concedes ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos por un momento. Primero una palabra de gracias a Monsignor Byrne por estar con nosotros de mañana. Gracias Monsignor por su presencia. Siempre por los que no conozco y no sabe que Monsignor Byrne es un abispo que desde su sacercio es súper prohibida. Siempre defiendo la vida, incluyendo antes, en los ochentas, cuando uno fue a los clínicos de abortos, ellos arrestaron a las personas en frente de la puerta. En él fue al cárcel por la causa de prohibida como sacerdote. No solo predica sobre la prohibida, él vive este mensaje. Él es en la comisión de prohibida por la arqueócesis. En trabajo muy cerca con las hermanas de vida. Agradecemos a Luis Byrne por su apoyo, el gran apoyo por este movimiento de prohibida. Gracias Monsignor. Ahora, quiero invitar primero, gracias por su presencia, para apoyar esta causa de prohibida. Este año, como hemos escuchado, que tuvieron que cancelar la marcha prohibida, que normalmente vamos cada año, era virtual este año. Bueno, ojalá regresaremos el año que viene, porque siempre llevamos los en octavo de la Escuela Holy Cross y también otros jóvenes que quieren ir. Y siempre vamos en bus, o si hay un segundo bus, o también los laicos y papás, o cualquier miembro de la familia que quieren ir. Ojalá el año que viene podremos ir en viaje a Washington D.C. juntos. Pero la arqueócesis recomienda que hacemos algo localmente. Vamos a hacer eso ahora, no solo esta misa, los que quieren acompañarnos en sus carros, vamos ahora a 2070 Eastchester Road, donde muchísimos de ustedes han ido antes para rezar por la vida. Y también tenemos la señora Nora Rivera y Oneida, que trabajan ahí como consejeras, tratando de hablar y dar consejo a los entrando, para convencerles de no entrar y escoger la vida. Pero contemos muchos en las oraciones, si no pueden llegar a la clínica en este momento, si se puede como acordar en su rosario hoy esta intención. Porque hemos visto varias personas salvadas, o vamos a decir turnarounds en inglés, los que iban a entrar decidieron de salir o no entrar, por las oraciones de los sacrificios ahí en la acera. Casi todas las semanas hay turnarounds, salvos. Así que vamos a ir a Christian ahora con el grupo a 2070 Eastchester Road para orar a aquellos que van a ir a una clínica de aborto. Les invito a acompañarnos, vamos a salir inmediatamente después de la misa a la clínica. Y gracias por su participación en esta Santa Misa. Y oremos también, me viante de la última bendición, una Ave María, porque no solo por los niños no nacidos, no solo los que han fallecido por aborto, pero también por la sanación, la sanación de las mamás y papás que han perdido, o han sufrido un aborto, han perdido sus hijos. Y sabemos que también, no estamos juzgando, estamos ahí para salvar almas. Y queremos que los que sufren sienten también la misericordia y busquen al Señor en su confesión, en la liberación y sanación. Que el Señor puede sanar todas las heridas, incluyendo esta herida. Y hay muchas personas que después reciben su misericordia y a entrar en el movimiento por vida para ayudar a los demás de no hacer eso. So, hay esperanza con el Señor Jesús siempre. Finalmente, vi una fila muy larga por confesión. Me da pena para no ofrecer ustedes esta misericordia esta mañana, pero ofreceremos otra vez en las misas en la tarde, a las 5, a las 7.15 y también a las 4, el tiempo de confesión. Y mañana durante todas las misas, les invito a devolver por confesión. Nos ponemos de pie. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Se puede ir en paz. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres, sin conocerse van, no nieguen nunca a tu mano, al que contigo está. Venga con nosotros a caminar, Santa María, ven.